Tiene la palabra el diputado Marcelo Chilin. Gracias, señor presidente. Escuchando este debate, señor presidente, me doy cuenta de que no sólo hay en la sociedad contemporánea elaboración de fetiches como el dinero que conduce a la avaricia y a la locura, sino que también hay un fetiche que nos atraviesa transversalmente como sociedad en relación con el uso de la fuerza y del castigo. Y hay gente que cree que este recurso de la fuerza puede resolver todos los problemas. Yo me recuerdo que nos han vendido, por ejemplo, la falsa idea de que una doctrina de defensa avanzada en el principio de la disuasión y el hacer creer a quienes nos pueden agredir que les vamos a pegar más fuerte de lo que nos van a pegar va a hacer declinar las aspiraciones que nos provocan molestia. Hemos gastado miles de millones de dólares en esa falsa idea de que la fuerza lo resuelve todo. ¿Cuál es el resultado? Acabamos de salir de la haya y acabamos de entrar a la haya. Señor Presidente, el debate que está teniendo lugar ahora a propósito del derecho penal y el robo en lugar habitado está inspirado por la misma falsa lógica que ya hemos probado tanto. Mire, porque los del campo de la democracia y del lado de los intereses populares hemos dejado pasar estas tonteras y hemos llenado las cárceles de chilenos, muchos de ellos no mereciendo estar ahí. Quiero recordarle los 80 muertos en la cárcel de San Miguel entre ellos había un joven que estaba ahí porque no tuvo la plata para pagar la multa por haber sido sorprendido vendiendo artículos falsificados en la calle. O sea, el tribunal lo condenó a una pena de multa no la pudo pagar vaya a la cárcel va a la cárcel muerto por sobrepoblamiento de las cárceles. ¿Y qué ha logrado el sobrepoblamiento de las cárceles? Nada. La mayor seguridad que desean las chilenas y los chilenos la mayor tranquilidad para el desenvolvimiento de su vida cotidiana en los lugares y en los barrios donde tradicionalmente habitan no se ha conseguido con esta lógica enferma pero se persiste en ella. Yo, en lo único que estoy de acuerdo con los partidarios de votar a favor de este proyecto que intervinieron antes que yo lo hiciera, señor presidente es que el Código Penal de Chile necesita una urgente revisión de fondos y una actualización y darle coherencia al escalamiento de las penas según su gradación. En nada de lo demás estoy de acuerdo. Fíjese, estamos discutiendo la reforma tributaria en esa reforma, señor presidente se está tratando de tipificar como delito la ilusión y dándole facultades a un organismo público para que la pueda combatir. Escándalo. ¿Cómo le vamos a dar esas atribuciones al servicio de impuestos internos para que persiga un delito elegante de cuello blanco y corbata? Pero, ¿cómo es posible? ¿Sabe, señor presidente? Si nosotros persiguiéramos a los delitos cometidos por señores que visten cuello blanco y corbata con severidad y rigor le aseguro que sería mucho más disuasivo que cualquier código y cuerpo de ley que jamás será leído por un delincuente habitual. Pero si vieran que nosotros castigamos a esta supuesta élite que profita de los forados del sistema para hacer pillerías como dice la Corte Suprema con ingenio y por lo tanto la ilusión no es un delito ese sí que sería un ejemplo disuasivo porque si meten preso al poderoso a ver si no van a meter preso al que no es poderoso. Pero aquí está todo trastocado, señor presidente. Y porque está todo trastocado y este proyecto se inscribe en esa lógica enferma yo voy a votar en contra. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Schilling. Tiene la palabra la diputada.